Todas las personas que tenemos una motocicleta refrigerada por agua nos hemos hecho tres preguntas. ¿Por qué debo utilizar refrigerante y no agua? ¿Qué tipo de refrigerante es el que debo utilizar? ¿Y cada cuánto debo cambiarlo? El día de hoy vamos a tratar de responder estas tres preguntas, porque resulta que la correcta selección del refrigerante es tan importante como la correcta selección del aceite para prolongar la vida de tu motocicleta. Este video ya lo habíamos subido al canal y lo tuvimos que desmontar, porque cuando empezamos a ver las preguntas que hicieron algunas personas nos dimos cuenta de que el segundo tema o la segunda pregunta de cuál tipo de refrigerante debo utilizar no quedó claro. Entonces preferimos desmontarlo para dejar completamente solucionado cualquier inquietud sobre esa segunda pregunta que se generaba en este video. Así que, si ya lo habías visto, este es diferente. Y si no lo has visto, quédate hasta el final. Este ha sido uno de los temas más complicados por la falta de información que hemos tenido que enfrentar en el desarrollo del canal. Así que, espero que te guste. Para entender toda la información que te vamos a entregar en este video, debes verte sí o sí el video que entregamos la semana anterior o antepasada. No estoy seguro. Aquí te dejo la descripción. En ese video vas a encontrar el funcionamiento de un sistema de refrigeración en una motocicleta. Eso te va a permitir entender cuál es la función del refrigerante. Retomando de lo que dijimos en el video anterior, la función del líquido refrigerante es absorber el calor que se genera a través del proceso de combustión interna dentro del motor. El refrigerante va a tomar ese calor y lo va a llevar hacia unos elementos que lo van a disipar, puntualmente el radiador. En este proceso vamos a necesitar que el líquido refrigerante tenga unas características muy importantes, las cuales deben ser que tenga un anticorrosivo, que a la vez tenga un anticongelante y que a la vez tenga un elemento que sea una especie de lubricante, ya que todo este refrigerante se va a mover a través de una bomba. Y el mismo refrigerante debe encargarse de lubricar esa bomba. Entonces, cuando les decía que vamos a contestar la primer pregunta, ¿por qué debo utilizar refrigerante? ¿Por qué no puedo utilizar agua? Pues resulta que el agua no tiene anticorrosivos, de hecho el agua es corrosiva, no tiene ningún elemento que sea anticongelante, de hecho el agua se congela a 0 grados centígrados, y además no tiene ningún aditivo que sea un lubricante. Y adicionalmente, el agua tiene un bajo punto de ebullición. Para eso les voy a mostrar este aparatico. Este aparatico, pues nosotros lo utilizamos para determinar la calidad del refrigerante. Ya les voy a mostrar cómo lo hacemos. Aquí tengo agua común y corriente. Y cuando la succiono, en este aparatico, vemos que no pasa absolutamente nada. Aquí este dispositivo tiene una pequeña agujita que me indicaría en esta carátula cuál es el punto de congelamiento del refrigerante. Y vemos que la aguja no se mueve. Y por esta cara, esa misma aguja me mostraría cuál es el punto de ebullición. Y como vemos, no se mueve. Así que el agua, como tal, nunca la debemos utilizar como elemento refrigerante. La segunda pregunta que nos hemos hecho es ¿qué refrigerante debo utilizar? Y esa es un poquito más compleja de contestar. Porque podría llenar esta habitación de opciones de refrigerante, de marcas de todas, de todo índole, de todo tipo. Y no les podría responder exactamente. ¿Cuáles son esas características que debe cumplir? Debe ser tener un bajo punto de congelamiento. Es decir, congelarse en temperaturas por debajo de los menos 20 grados centígrados. Debe tener un alto punto de ebullición. Es decir, que debe ebullir por encima de los 120 grados centígrados. Adicional, debe contener un paquete de anticorrosivos para que nuestro bloque del motor no se corroa. Y adicional, debe tener un lubricante. Entonces, podemos encontrarnos con refrigerantes muy básicos, como este. Y con eso no estoy diciendo que esta marca sea mala. Por el contrario, fue la marca que nos facilitó toda la información que les estoy ofreciendo porque realmente no se consigue. Sino que este es un refrigerante que se llama Basic Mass. Y es un refrigerante que lo único que tiene es un paquete de aditivos anticorrosivos. Y este refrigerante se recomienda para ser utilizado en un motor viejo de bloque de hierro que nunca haya sido utilizado con un refrigerante. Sino que siempre haya sido utilizado con agua. Entonces, lo que va a hacer este refrigerante simplemente es quitarnos toda la corrosión que tenga por dentro. Cuando yo le hago la prueba que hice con este aparatico, voy a encontrarme lo siguiente. Vemos que nuevamente no pasa nada porque resulta que este tipo de refrigerante es un refrigerante que solamente tiene un paquete de anticorrosivos. Aquí nuevamente la aguja no se movió para nada. Y este es un refrigerante que tiene un muy bajo valor en el mercado y que básicamente le va a servir a motores muy, muy viejos. ¿Cómo lo vamos a encontrar o qué características tendría un refrigerante que no debemos utilizar en nuestras motos? Este tipo de refrigerantes pues no nos va a servir en nuestra moto porque simplemente tiene un paquete anticorrosivo. ¿Y cómo sabemos que no nos sirve? Porque cuando veamos la carátula por ninguna parte va a decir que contiene glicol. Ya sea etinglicol o alguno de los glicoles. Por ninguna parte va a decirlo. Entonces, este no nos sirve. Para responder esa segunda pregunta de qué refrigerante utilizar pues ya les debo a decir que deben utilizar un refrigerante que contenga algún tipo de base de alcohol que normalmente se denomina glicol. Aquí, en este caso, este me funcionaría, este me funcionaría, este me funcionaría, este, este, este. ¿Y cómo sé que me funciona? Porque si yo miro la etiqueta, la carátula, sea la marca que sea, voy a encontrarme que este elemento debe decir refrigerante a base de glicol. Este refrigerante, como podemos ver, ya me presenta alguna propiedad. En el caso de la temperatura de congelamiento, este líquido me dice que tiene temperatura de congelamiento por debajo de los 23 grados centígrados, bajo cero. Y en el caso del punto de ebullición, puedo ver que tiene punto de ebullición más o menos entre los 127 y 128 grados centígrados. Entonces, ya sé que este refrigerante me puede dar un mejor punto de congelamiento y un mejor punto de ebullición. Además, ya viene con un paquete de aditivos anticorrosivos. Además, ¿por qué escogí este refrigerante de tapita verde? Porque si se dieron cuenta, la prueba anterior la hice con también un refrigerante de color verde y el color realmente no tiene nada que ver en los refrigerantes. Pueda que alguno que esté allá atrás me critica y me diga ¿cómo que no? ¿qué sí tiene que ver? Pueda que en refrigerantes de la misma marca sí está estipulado que en color tal con otro color no se puedan mezclar porque un color es con unas características y otro color de otras características. Pero eso lo hace como tal una sola marca pero en general los colorantes los disponen son las marcas como tal de refrigerantes. No es algo que esté estandarizado. No quiere decir que si yo le puse refrigerante verde a mi moto entonces tengo que buscar un refrigerante verde de otra marca y va a ser exactamente el mismo. No, porque aquí aunque son dos marcas iguales tengo dos características muy diferentes de comportamiento entre los dos líquidos. La verdadera razón por la cual los refrigerantes tienen un colorante es porque ese colorante sirve para encontrar puntos de fugas del mismo. Entonces cuando nosotros veamos en nuestra moto que tenemos alguna manchita de agua en el piso o que tenemos manchas de color en la parte del motor en algún lugar esa mancha de color fue dada por el colorante que tiene el refrigerante y nos va a ayudar a determinar por dónde estamos teniendo esa fuga más no porque el color sea algún tipo de determinante en el tema de los refrigerantes. Aquí es donde viene la información que no quedó clara en el video anterior. Así que el refrigerante que vayamos a utilizar idealmente debería ser alguno que venga en su etiqueta pensado para motocicleta. YPON solo fabrica productos para moto. Este puntualmente de Motul dice Motocool este de Elf también dice Motocoolant este de Hibari dice Motor Racing y qué es lo que los hace tan especiales o particularmente importantes estos que vienen para moto que son refrigerantes que vienen al 50% esto qué quiere decir que el 50% del contenido que está aquí es un refrigerante puro y el resto del 50% del refrigerante que está aquí ya viene diluido con un agua especial así que estos refrigerantes vienen listos para usar y en todos van a encontrar en alguna parte de sus etiquetas que dicen listo para usar ejemplo no adicionar agua listo para usar este también viene en la misma con la misma información este también este también aquí en su carátula en la parte posterior con esto lo que les quiero decir es que no es necesario que una vez que ustedes vayan a utilizar estos refrigerantes entonces ah bueno compré un litro entonces pongo la mitad y el resto pongo agua no esto ya viene listo para usar no es necesario que ustedes lo diluyan bueno la otra la otra situación es que no necesariamente van a conseguir un refrigerante que diga que es para motocicleta o que tienen alguna parte el moto si entonces en esos casos lo que deben buscar es un refrigerante de cualquier marca pero que venga diluido al 50% listo para usar hay muchas marcas que traen esa información ¿por qué se pide eso para motocicleta? porque los motores en las motos de los motores de motocicleta tienen una alta concentración de aluminio y de magnesio a diferencia de los motores de carro entonces aquí hago una pequeña salvedad hay vehículos hay carros y camiones que sus manuales de taller y sus fabricantes recomiendan líquidos refrigerantes al 17% al 36% al 45% al 70% pero es porque específicamente esos motores vienen con unas aleaciones diferentes a las que utilizan las motos en el caso de las motos en la investigación que hicimos y revisando algo más de 30 y pico de manuales de taller que tenemos aquí abajo y consultando otros tantos por internet todos pidieron un refrigerante que estuviera diluido al 50% o sea estos y vuelvo a lo mismo no es necesario que al momento de aplicarlo le agreguen agua ya vienen listos para usar entonces no consiguieron ningún refrigerante que diga moto busquen uno que venga al 50% listo para usar la marca que sea lo pueden mezclar con el que ya tienen montado en su motocicleta ya les expliqué que el tema del color no tiene nada que ver diferente en una misma marca en una misma marca por ejemplo Wolf Wolf tiene un refrigerante que es estándar G11 y este refrigerante es como azulito y tiene un refrigerante que es estándar G13 y viene como moradito y eso es puntualmente porque Wolf decidió tener esos estándares y estructuralmente dentro de su marca tiene unos colores y unos refrigerantes que se pueden mezclar entre sí pero eso es esa marca estos puntualmente en esencia son lo mismo uno es amarillo este es amarillo este es amarillo este es azul como ya les dije ustedes pueden mezclar este amarillo con este azul y lo que me va a salir es un verde pero no tiene que ver que es que tengo que utilizar el amarillito no eso es un tema que se puso fue para encontrar fugas bueno entonces no se enreden por el color otra cosa súper importante busquen refrigerantes que tengan punto de congelamiento por debajo de menos 24 grados centígrados y punto de ebullición hasta 136 grados centígrados este lo cumple este lo cumple este lo cumple este lo cumple ¿por qué? porque en las motos se concentra más calor que en los vehículos porque funcionan a mayor nivel de RPM entonces utilizar un refrigerante que tenga un punto de ebullición más bajo va a generar que la moto o que el refrigerante perdón no sea capaz de absorber la misma cantidad de energía de calor y va a hacer que funcione el sistema mucho más caliente que el motoventilador se encienda más seguido otra cosa importante y es que deben tener claro que no existe una única norma que coja todos los refrigerantes y los agrupe cada país dependiendo de su industria automovilística tiene una serie de normas puntualmente IPON es el que más información nos entrega IPON cumple 10 normas y no necesariamente quiere decir que estos no las cumplan por no tenerlas indicadas no alguno de ellos cumple alguna de esta normatividad ¿cuáles son las más comunes? la norma ASTM D3306 o la norma una norma del Reino Unido que es la BS 6580 este cumple esa este cumple la ASTM y la BS este cumple una norma francesa que por aquí también está escrita pero no hay una uniformidad con respecto a eso todo lo que ya les dije anteriormente es importante que lo sepan para poder seleccionar el refrigerante y que cumpla una norma ojo con esos refrigerantes de marca Pachuca pues perdón en Colombia Pachuco quiere decir como medio de baja calidad entonces miren bien el tarro la etiqueta la información que contiene ahí o vayan a un sitio en donde vendan productos especializados para moto para encontrar el refrigerante apropiado para su motocicleta si no pueden hacer eso entonces usen los tips que les acabo de decir de lo que deben buscar en el refrigerante consulten por internet que información hay de ese puntualmente si no tienen ninguno que diga moto pero lo importante es lo que les acabamos de mencionar y pues seguimos con el video aquí les voy a responder unas cuantas preguntas que sé que me van a hacer la primera es ¿cada cuánto debo cambiar el refrigerante? pues para eso es que nosotros aquí en Energy Motors utilizamos este aparatico este aparatico es el que nos dice en la medida en que hacemos las pruebas en las motos cuando tomamos una muestra él es el que nos indica en qué nivel de refrigeración o qué tanto se ha degradado el líquido entre más va bajando la flechita la agujita entre más abajo está pues más degradado está el líquido refrigerante y cuando llegamos a ciertos topes pues procedemos a cambiarle ¿por qué no se debe cambiar todo el tiempo el líquido refrigerante? o cada año o cada 10 mil kilómetros porque es que resulta que este líquido es tremendamente contaminante pero ustedes no se lo imaginan porque resulta que este líquido es completamente soluble en agua esto contamina más que un litro de aceite este litro de refrigerante o cualquiera de estos contamina muchísimo más que un litro de aceite porque se diluye con el agua y la fauna marina lo absorbe fauna marina que nosotros consumimos y esto es tremendamente cancerígeno y es altamente tóxico al punto de que esos colores que resultan tan atractivos visualmente al ser ingeridos puede causar la muerte muy muy rápidamente entonces en los sitios en donde ustedes vayan a cambiar el refrigerante procuren preguntar si ahí tienen la forma de hacer la disposición final porque si esto lo van a lanzar a la cañería después de retirarlo pues lo que estamos haciendo es acabar con el planeta sinceramente es muy muy contaminante y uno de los grandes problemas que tenemos al nosotros contener estos líquidos es que tenemos que hacerle un proceso de desecho final y tenemos que contratar unas empresas especiales que son las que se encargan de hacer la disposición final de estos productos por su alto nivel de contaminación así que lo recomendable es hacer la prueba con este aparatico y si la prueba del refrigerante sale que hay que cambiarlo ahí sí y proceder a cambiarlo un refrigerante puede durar entre 2 y 5 años dependiendo de las condiciones de uso en la motocicleta lo que puede significar un promedio de 40 a 60 a 80 mil kilómetros así que no es de cambio recurrente con unos kilómetros específicos como si lo hay en el aceite el cambio del refrigerante es más de acuerdo al criterio del mecánico dependiendo de las pruebas que se le hagan al mismo producto ahora ustedes también se preguntarán basados en el video anterior qué pasa si estoy en carretera en la mitad de la nada y la moto se me recalienta bueno lo primero que tienen que hacer es dejarla enfriar si tenemos una fuga de refrigerante pues tratar de identificarla y de alguna manera sellarla si ya lograron hacer eso y no tienen la opción de obtener refrigerante pues lo primero es buscar obviamente utilizar refrigerante para enfriar la moto pero si no hay la opción lo ideal es utilizar un agua destilada que es un poco más fácil de conseguir que tal vez un refrigerante y si definitivamente no hubo manera de conseguir agua destilada pues bueno utilizar agua normal agua del acueducto y esa nos va a ayudar pues a salir del problema pero tan pronto no sea posible debemos hacer una limpieza completa del sistema y reemplazarlo por refrigerante como tal refrigerante ya de alguna de estas características que hemos mencionado anteriormente y aquí termino el video del día de hoy hubiera querido explicarles mucho más acerca de refrigerantes de ácidos inorgánicos ácidos orgánicos refrigerantes AIT HOIT OAT pero al final de cuentas toda esa información lo único que hubiera hecho sería enredarles la cabeza un poquito de como la tengo enredada yo para hacer este video así que me perdonan lo intenté hacer lo más claro posible para que ustedes tuvieran lo que realmente importa y en ese orden de ideas los invito a que me disculpen y que se suscriban a nuestro canal de YouTube que le den click a la campanita a los que quieran apoyarnos que le den click en el botón unirse para que así puedan disfrutar del próximo video que vamos a hacer y ese video específicamente va a ser el cambio del líquido refrigerante a la R15 versión 1 que nosotros compramos vamos a mostrarles como se hace ese cambio de refrigerante pero es solo para aquellos que le den click al unirse ah y se me olvidaba no olviden compartir este video con todos sus amigos que tengan una moto refrigerada por refrigerante así que síganos en nuestras redes sociales de Instagram Facebook y YouTube denle click a la campanita suscríbanse únanse recomiendan este video compártanlo porque el conocimiento es de todos las no 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 no